A continuación vamos a escuchar al doctor Jairo Rodríguez. El doctor Jairo Rodríguez es economista de la Universidad La Gran Colombia, sociólogo, Universidad Nacional de Colombia. Maestría en análisis de problemas políticos, económicos, internacionales, contemporáneos, Universidad Externado de Colombia. Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Buenos Aires. Profesor investigador, Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Él va a hablarnos sobre la cuestión social, sobre el pensamiento liberal y de la Iglesia 1930-1960. Después de escuchar al profesor, vamos a tener el panel. Entonces, por favor, les pedimos su atención. Bueno, ya el profesor Chirola hizo un pase desde el costado izquierdo del campo de fútbol y me puso un balón en las 18 que me permite a mí patear. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el profesor Chirola puso como todo el tema, resolvió una serie de conceptos, hizo una serie de definiciones, planteó una serie de problemáticas sobre el tema en términos históricos desde el capitalismo en Europa, pero también resolvió categorías de manera teórica. Entonces, yo lo que pretendo acá es plantear un caso en el que todo eso que el profesor Chirola desarrolló se puede, digamos, entender desde este caso. Es decir, vamos a usar todo lo que propuso Chirola para poder explicar un caso. Y es el caso de Colombia. Y el caso de Colombia en relación con cómo se va construyendo desde esa perspectiva de la biopolítica un sujeto que también, como lo decía Chirola cuando hablaba del pool, es decir, de esa muchedumbre que irrumpe en el capitalismo, que digamos para las élites no está claro cómo enfrentarlas, cómo abordarlas, porque es una muchedumbre que inunda la gran ciudad, por ejemplo. Y entonces, recordando un poco la psicología de las masas, que es un texto del siglo XIX, este autor que ahorita no me acuerdo el nombre, se preocupaba tratando de definir qué es eso que surge en ese momento en el siglo XIX en Europa, que esas masas en la urbe incontrolables, impredecibles, sin un origen claro, pero tampoco sin un futuro definido. Y entonces, este sector de la élite le llama a eso la masa, o como se le llamaría también en francés, full, que sería como esa muchedumbre ahí amorfa. Hay una tendencia dentro de la reflexión y es la teoría de las masas que aborda y trata de explicar qué es esa masa, sobre todo porque le llamaba la atención esa masa desde la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa finalmente es esa irrupción de esas masas, de esos descamisados acompañando un proceso revolucionario dirigido por la burguesía, pero que, digamos, toma una serie de caminos, de rumbos impredecibles. Entonces, esta aristocracia intelectual intenta explicar eso y entonces se empiezan a considerar una teoría que es la teoría de las masas. Y la teoría de las masas, entonces, por ejemplo, en este texto que les saco a nombrar, que se llama la psicología de las masas, define a las masas como femeninas, es decir, irracionales, manipulables. Estamos hablando de la visión que se tiene en el siglo XIX de la mujer. Dejo claro eso. Yo no comparto esa visión, así que, ¿sí? Entonces, porque o si no aquí, de aquí para adelante no salgo yo, si ustedes creen que yo asumo esa posición como verdadera, ¿sí? Entonces, esa visión es una masa manipulable, una masa que se mueve por las emociones, una masa irracional. De hecho, este autor dice, las masas son femeninas, versus, pues, digamos, lo que podría pensarse como lo racional, como esa razón de la ilustración que definitivamente tiene claro el objetivo, el futuro, que, digamos, lo planea. Y, digamos, eso implicaría un sujeto desde esta perspectiva, es el sujeto aislado de la masa quien puede ser racional, pero ese sujeto en la masa es completamente manipulable. Eso finalmente también plantea, por ejemplo, Gabriel Tardé, es otro que hace parte como de esa preocupación por explicar eso que se llama al fool, y entonces dice, bueno, parece ser que cuando el sujeto está en la masa, imita, y entonces construye una categoría que es la imitación. La imitación. Es una de las muchas categorías que Gabriel Tardé construye, que de alguna manera fue injustamente marginado de la teoría social, y yo creo que hace unos 10 o 15 años, al igual que Simmel, que era otro teórico de la teoría social de la época, se han recuperado y se ha visto su riqueza. Con esto, entonces, llegamos ya al siglo XX, por ejemplo, con Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es otro que empieza a construir la idea de las masas, e igualmente habla de una psicología de las masas, y coincide un poco con esa teoría que se había construido en el siglo XIX de esas masas manipulables, ¿no? Y en la filosofía, digamos que esa preocupación irrumpe más claramente con la escuela crítica, que empieza a plantear la idea de la razón instrumental y todo esto, pero bueno, digamos que ahí no llegamos a la discusión. Hablamos de esa masa ahí. Bueno, en Colombia, a principios del siglo XX, lentamente empieza a aparecer esa masa en las ciudades. Lentamente esa masa en las ciudades empieza a surgir, y empieza a surgir porque el capitalismo empieza a aparecer, porque esa masa no irrumpe porque sí, o como decía un profesor en sociología que era costeño, porque ajá, sino que esa masa es el resultado de que la estructura social se rompe, se transforma, y irrumpe un nuevo sujeto social que es esa masa de campesinos, de obreros, de artesanos, amorfa, que está ahí en la ciudad, y que tiene que ver con un problema y es el hombre que se vuelve mercancía, ¿no? Es decir, ese hombre que necesita para sobrevivir articularse al mercado, y que si no se articula al mercado, pues queda por fuera. Y entonces, en el siglo XX, aparece en Colombia un problema, y es que esa masa es muy indisciplinada, ¿sí? Y retomando las palabras del profesor Chirola, entonces, parece ser una cantidad de vagos, decían los empresarios a principios del siglo XX, que se dedican a tomar chicha, ¿sí? Que llegan tarde al día siguiente a trabajar, que no cumplen con el proceso de producción, es decir, un sujeto bastante problemático para el capitalismo. Y la explicación, desde los sectores más conservadores, venía desde, bueno, es la raza, es decir, son mestizos, de los mestizos que decía, por ejemplo, Laureano Gómez, que terminó siendo presidente en la década de los 50, esos mestizos tienen un componente indígena, que es lo malo, y tienen un componente europeo, que es lo bueno. ¿Cómo tratar de salvar el componente bueno del componente malo, que es el que definitivamente no permite que este sujeto sea productivo, sea un hombre, lo que llamaría Chirola, un pobre bueno, ¿sí? Y termina siendo un pobre malo. Y, digamos, la chicha parece ser la explicación de por qué este sujeto es un pobre malo, o sea, un pobre indisciplinado, que anda, no en esa época de burdel y moldea, sino de chichería en chichería, tomando chicha, rumbeando toda la noche, y al día siguiente llegando a cualquier hora a trabajar, y haciendo lo que se le ocurre, y yéndose. Entonces aparecen las preocupaciones sobre cómo enfrentar esa situación, y la primera decisión es clara, hay que sacar las chichas de la ciudad, hay que sacar las chicherías de la ciudad, ¿no? Entonces aparece toda una política espacial para empujar las chicherías a las fronteras de la ciudad, ¿sí? Porque se supone que también en las fronteras de la ciudad estarían los pobres malos, ¿sí? Esos pobres malos están por allá, lejos, o hay que sacarlos, por lo menos, y la y la política de empezar a sacar las chicherías de la plaza central, es decir, de la plaza de Bolívar, y del centro de Bogotá, y ponerlas en el sur, es decir, en las cruces, que era como la frontera donde ya estaba la barbarie, porque para esa élite, pues ya la las las cruces, y si íbamos hacia el veinte de julio, pues esa vaina ya era barbarie absoluta, entonces hacia allá hay que sacar las chicherías. Pero al mismo tiempo aparece otra explicación, y es una explicación desde la iglesia que dice, bueno, estos muchachos no han aprendido a ser católicos, por lo tanto parecería que el catolicismo, o sea, la posibilidad de volver a formarlo religiosamente, permitiría ese disciplinamiento. Y el modelo más claro que se desarrolla desde la iglesia para enfrentar eso desde acá, es lo que ocurre en Medellín. Frente a ese indisciplinamiento de esas masas, en Medellín se empieza a construir el barrio, que es un barrio que está herido a la fábrica, entonces el empresario decide construir la fábrica al lado del barrio, pero el sacerdote no solamente está en el barrio, sino que está en la fábrica. Y entonces ahí los investigadores, esto no es una investigación mía, sino un texto que leí sobre los resultados de esa investigación, se empieza a ver cómo en el barrio el sacerdote es como el que maneja la hegemonía cultural, es decir, es como el sujeto que permite que entre o no entren prácticas culturales diversas, es decir, la posibilidad de que entre una ideología anarquista, una ideología comunista, una ideología socialista, estaba cerrada porque el sacerdote es, digamos, el filtrador cultural. Con apoyo del empresario que es finalmente el que hace el barrio y que, pues eso le genera un cierto agradecimiento a los habitantes del barrio, que son los obreros de la fábrica y pues finalmente entonces ahí lo que se refuerza es como toda la ideología católica. Pero además en la fábrica, en lugar de tener un inspector, pues lo que se tiene es una iglesia. Entonces el habitante sale de su casa, llega a la fábrica y hay misa a la entrada, al inicio de la jornada y el sacerdote hace la misa y le recuerda a los obreros que Dios los está vigilando. Y que en ese caso un buen trabajador es un trabajador que cumple como con los preceptos religiosos. Así que la fábrica, en lugar de un inspector revisando desde la teoría taylorista, ritmos y tiempos de los trabajadores, lo que tiene es una pintura de Jesucristo, el sagrado corazón de Jesús, que es la, digamos, el santo al cual nuestras élites en el siglo diecinueve nos, nos encomendaron. Entonces de esa manera se va construyendo un sujeto que ha interiorizado el miedo al pecado desde la perspectiva de ser disciplinado para el trabajo. Ese es ese buen pobre. Entonces fue un modelo exitoso en Medellín y de alguna manera demuestra cómo se va construyendo esa ética del trabajo en una sociedad católica, no en una sociedad protestante como como Weber lo explicaría para la sociedad europea, no una ética protestante que genera una ética del trabajo en Europa y aparentemente una ética católica que no debería generar una ética del trabajo porque genera más una ética del no trabajo, diría Weber, pero que acá en Medellín lo que se le da es el giro y es la ética católica la que va construyendo una ética del trabajo para construir ese, ese obrero bueno, ese trabajador bueno. En Bogotá la cosa fue un poco más complicada y se sacaron las chicherías, se hizo un barrio cristiano, sí, en cuanto fue la iglesia la que se dedicó a construir un barrio cristiano, dos barrios cristianos en la primera década del siglo veinte, ustedes los conocen Villa Javier y el Minuto de Dios, en donde los sacerdotes disciplinaban a los que habían, los que llegaban a vivir ahí, les ponía una serie de condiciones de cómo tener una moral del trabajo, pero digamos que ese intento como no estuvo acompañado de la fábrica, fracasó, fracasó, sí. Frente a eso, cuando digamos en la década de los treinta que el desarrollo capitalista empieza a darse fuertemente en Colombia y Bogotá y Medellín, que son como digamos las, la vanguardia del capitalismo de ese momento, pues en Medellín este modelo religioso empresarial funciona perfectamente, en Bogotá no, el primer experimento es Villa Javier como barrio, pero hecho por la iglesia, no por los empresarios, entonces la cosa aquí no funciona de esa manera. Entonces aparece unos liberales que llegan al poder, que han desplazado a los conservadores, unos liberales con una, digamos, un interés en el desarrollo capitalista y entonces empieza a aparecer un discurso muy interesante que se expande, pues porque digamos estamos hablando ya de la dirigencia liberal dirigiendo el Estado, que se expande y es la idea de trabajar la cultura y trabajar un concepto que se llama la cultura popular. Es decir, había que gestionar la cultura del obrero. Es decir, fíjese que aquí la cosa ya no es, digamos, desde la iglesia, ya no es desde el empresariado, sino ya es directamente una política estatal que pretende gestionar una cultura específica para el obrero. Es decir, un poco lo que el profesor Chirola diría, esa biopolítica, pero acá lo interesante es que esa biopolítica se trabaja desde la cultura, ¿sí? No directamente desde la salud, no directamente desde esa hegemonía moral que la iglesia puede hacer, sino una política que dice, y además establece una relación diferente entre esas masas y la clase dirigente. Y es que las masas en el modelo conservador, es decir, en la hegemonía conservadora que ustedes saben que viene desde 1886 hasta 1930, que el Partido Conservador junto con la iglesia dirigen el horizonte de la política en Colombia. Ese Partido Conservador veía a ese obrero y a esa masa como con cierta, o sea, había cierta nostalgia porque se estaba perdiendo ese campesino. Entonces hay una mirada de la cultura del campesino como un lugar de la buena costumbre que habría que recuperar, porque esa élite conservadora es un poco reactiva como a esa mirada del progreso, a esa mirada capitalista que la élite liberal sí le está apuntando más claramente. Entonces hay un concepto ahí de cultura desde estos conservadores de, digamos, buscar la buena costumbre en el campo, o sea, esa nostalgia por lo rural, esa mirada romántica frente a la irrupción del capitalismo. Pero en esta élite liberal va a haber una combinación de las dos cosas. Va a haber una combinación de la idea de una cultura popular que debe recibir los valores más importantes de la cultura universal, pero también es el lugar, es como la tierra, es el nutriente de una cultura particular que es la cultura nacional. Entonces lo interesante de esa propuesta liberal es que tiene que, por un lado, conocer la cultura del trabajador y del campesino, o sea, hacer investigación, recordando a Chirola, significa empezar a producir un conocimiento específico sobre ese sujeto que se llama masa, pero además intervenir a ese sujeto que se llama masa. Entonces es empezar a enseñarle ciertos valores culturales modernos, entre ellos, pues el disciplinamiento frente al trabajo, el problema del ahorro, el problema del cuidado del cuerpo, pero al mismo tiempo valorar lo que ese pueblo tiene. Y esa definición tan interesante obedece a que el partido liberal ha hecho una alianza implícita con las masas para llegar al poder. La hegemonía conservadora ha controlado el país desde el siglo XIX y lleva al siglo XX una guerra, la guerra civil de la guerra de los mil días, en la que definitivamente esa arremetida del liberalismo radical que pretendía llevar a la sociedad colombiana a una sociedad moderna, secularizada, pierde. Y entonces los conservadores han ganado, entonces los liberales están derrotados. Los primeros 30 años del siglo XX hay un liberalismo derrotado y hay un conservadorismo triunfante, o sea, una alianza entre iglesia y sectores terratenientes y un modelo de economía que ya empieza a recibir las consecuencias de la transformación capitalista, pero todavía no estamos entrando en el capitalismo. En los 30 debido a razones externas que son la crisis del capitalismo, la cierre de las importaciones, la imposibilidad de traer lo que necesitábamos para comer y para vestirnos, entonces obliga a que estos sectores comerciantes decían invertir en industria y empiecen a hacer industria acá para la demanda interna. Pero frente a eso entonces tenemos el problema de una masa amorfa, indisciplinada, rumbera, que le encanta la chicha, que le encanta bailar, que no sirve para una empresa. Y ahí es donde entonces los paisas responden con el modelo que les acabo de contar. Y acá la preocupación no funciona con el modelo específicamente de la iglesia. Entonces cuando llegan los liberales al poder, entonces dicen, bueno, la política es una política cultural de gestión de una cultura para generar un obrero consumidor. Pero más allá de un obrero consumidor, también se requiere un obrero que construya la identidad de la nación. ¿Sí? Fíjese lo interesante ahí. Entonces es, ¿cómo construye un consumidor de ciertos bienes? Y la política de la chichería no solamente tiene que ver con la idea de, bueno, es que esta chichería los está embruteciendo, que era la explicación, sino que tiene que ver con cambiar el hábito de la chicha por la cerveza. ¿Sí? Y la cerveza es una empresa capitalista con todas las técnicas industriales de los alemanes que han llegado a Colombia como migrantes y que son los que proponen esa industria y que plantea pues la asalarización del sujeto, plantea pues todo el modelo capitalista frente a una chichería artesanal. La chicha se hace esa en las casas, se hace en la chichería. ¿Sí? Entonces eso implicaba cómo cambiar el hábito de la chicha por el hábito de la cerveza con el propósito de construir un consumidor que garantice que la industria de la cerveza se mantenga. Y junto con eso, ¿cómo construimos un consumidor que tenga la capacidad de consumir una cantidad de bienes que se van a producir de aquí en adelante en la industria nacional? Es decir, el modelo necesita consumidores y hay que formar consumidores. Pero también hay que formar obreros. Entonces hay una política de defensa del sindicalismo, una política de derechos al sindicalismo, de derechos al obrero, directamente, claro, dirigida por el Partido Liberal, que es el que funda los grandes sindicatos, con el propósito de ir construyendo un obrero. ¿Sí? Entonces es obrero consumidor. Pero hay que construir un discurso identitario de ese grupo que es masa y que es amorfa. Y ese, digamos, discurso identitario se llamará cultura popular. Bueno, entonces fíjese aquí lo interesante y es cómo construyó la cultura popular. Bueno, investiguemos qué son esos manes. Entonces hay que hacer investigación sobre esas masas. Pero también, como no podemos sencillamente solo hacer investigación, vamos a hacer gestión de cultura. Es decir, vamos a intervenir. Vamos a intervenir en los valores, las como visiones, los imaginarios de ese grupo y para eso vamos a asociar toda una serie de estrategias. Entonces hay las escuelas ambulantes, están las bibliotecas aldeanas, está una estrategia de cine educativo, está una estrategia de cine educativo, están los periódicos, porque se sacan periódicos, ¿sí? Y con todo ese arsenal empieza a haber una difusión. Pero también hayan, digamos, en ese momento no hayan antropólogos, pero hayan, digamos, investigadores de la cultura que empiezan a investigar ese mundo de la cultura y con eso empiezan a visibilizarlo en una serie de estrategias como, por ejemplo, la media torta en Bogotá. Fue una manera de visibilizar la cultura popular. Entonces no era claro qué era la cultura popular, pero sí este sector, esta élite define y le da unos contenidos a eso que se llama cultura popular. Sujeto, consumidor, obrero, con un discurso sobre la nación. ¿Sí? Pero frente a esa propuesta la iglesia no se queda quieta. Ustedes saben, la iglesia había construido toda una categoría sobre lo que eran esas masas cuando llega al poder el Partido Conservador en el siglo XIX. Y esas masas son cristianas. Y recuerden ustedes que a finales de en ese periodo de 1886 hasta 1930, la idea de la identidad de esos obreros no era la identidad sobre una historia sobre Bolívar que nos liberó de los españoles, sino que es todos somos cristianos. Es una identidad nacional basado en un principio religioso. Entonces no es una identidad nacional basada en un principio de separación de Estado e Iglesia y un discurso sobre un origen heroico frente a una lucha de otros, sino somos cristianos. Somos católicos. Es cuando finalmente, recuerden que nos confiaron al sagrado corazón de Jesús como el santo que nos va a proteger. ¿Cierto? Somos hijos del sagrado corazón de Jesús. Entonces, la iglesia no va a quedarse quieta frente a un proyecto seculador que es laizante, ¿Sí? Que tiene como objetivo formar obrero, ¿Sí? Formar consumidor y formar un discurso de la nación que sea laico. La iglesia entonces lanza su estrategia y su estrategia es recristianicemos. Entonces el primer diagnóstico de la iglesia en esos años treinta es las élites ya no son cristianas. Creo que más le preocupaba a esa iglesia y es que las élites ya no son cristianas. Las élites ahora son utilitaristas, son capitalistas, han dejado de lado los valores de la del cristiano, del del catolicismo y han pasado al valor de la ganancia. ¿Cómo recuperamos a las élites? ¿Cómo recristianizamos a las élites? Y por otro lado, coincidía, digamos, con el diagnóstico de estas élites conservadores y también liberales de una masa indisciplinada que había que disciplinar. Ahora, ¿Cómo la disciplina la iglesia? Recristianicemos también al obrero. El obrero ha caído en esa, digamos, flexibilidad en la vida, en esas tradiciones alejadas de las prácticas religiosas católicas y en la élite ha caído en una ideología utilitarista, liberal, capitalista, en la que los valores de la iglesia y del catolicismo se han abandonado. Diagnóstico completo para decir que finalmente la estrategia es la recristianización y hay que hacer un frente y hay que recristianizar a las élites y hay otro frente y hay que recristianizar a la clase obrera, como digamos a esos sectores, a esos que llamaríamos la masa. Entonces, ¿Cómo intenta hacerlo? Bueno, lo primero que intenta es, entiende que los medios de comunicación son una buena estrategia, porque además en esta idea de la cultura popular de las élites liberales, también los medios de comunicación masivo son importantes. El cine es uno y la radio, porque se funda la radio estatal con el propósito de construir esa cultura popular. Entonces, ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Funda Radio Zutatensa. Radio Zutatensa, entonces, es una manera para educar, pero también para cristianizar. Un proyecto que finalmente en la década de los sesenta fue reconocido por las Naciones Unidas como un proyecto exitoso de formación educativa, de alfabetización, pero también, y eso es lo que no se mira, no sé, no sé, de cristianización y de recristianización de ese campesino y de ese obrero. Entonces, se le daba educación, es decir, era un colegio católico, era una escuela católica, solo que era a distancia, era con la radio, ¿Sí? En la década, recuerden ustedes, en la década de los cincuenta también aparece el Minuto de Dios en la televisión. Un programa que, ofrecido por el Estado, lo tiene la iglesia para, y era un programa de media hora, para empezar a usar la televisión con ese propósito de la recristianización. En Bogotá está, digamos, el Minuto de Dios, que es un barrio que intenta también construir esa ciudad de Dios, es decir, una ciudad cristiana, ¿Sí? Pero también está la parroquia, ¿No? La parroquia como un eje importante en los barrios populares para la cristianización. Y sobre todo, la catequesis, ¿No? La estrategia de la catequesis como el modelo para, desde los jóvenes, formar a los otros jóvenes en el catolicismo. Entonces, hay toda una estrategia que Ismael Perdomo, que Félix Restrepo, que fueron dos, uno jesuita y el otro, bueno, no me acuerdo, Ismael Perdomo fue oíspo de Bogotá y y Félix fue rector de la Universidad Javeriana. Entonces, este sector, estos dos votaron mucha línea sobre eso, sobre cómo recristianizar. Pero además, la la Javeriana, ¿Sí? Se fortalece, recuerden ustedes que en mil novecientos treinta y siete la Javeriana se refunda, si se quiere, porque finalmente ha sido expulsado a los jesuitas en el siglo diecinueve, regresan, y frente a ese a ese modelo liberal, los jesuitas responden con la Universidad Javeriana para formar las élites, pero no cualquier élite. El objetivo era importante, primero las élites que estaban en el poder, pero sobre todo había que formar a las mujeres. La universidad estaba dividida en una universidad femenina y una universidad masculina. Y la universidad femenina, pues que era un internado, ¿Sí? De monjas que cuidaban a las hijas de la élite que iban a estudiar allá, pues había como un currículo de que había que enseñarles a esas mujeres. Y había que enseñarles la moral cristiana, porque uno de los fundamentos de esta propuesta es que en la mujer está la defensa de la moral. Que la mujer es la que se va a dedicar a crear los hijos. Por lo tanto, ahí es donde hay que potencializar la formación. Ahí es donde se puede potencializar el ejercicio de la recristianización o del fortalecimiento de la cristiandad. La formación de las mujeres de la élite en principios morales católicos. De hecho, uno encuentra comentarios de la época en la que el hijo podía ir a la universidad nacional, que era parte de ese proyecto liberal de formación de profesionales seculares y con todo el proyecto laico, ¿Sí? Pero la mujer que quería estudiar en la universidad, lo mejor es que no fuera la nacional. Lo mejor es que fuera la javeriana. Porque es que ya se defienden los valores católicos y eso garantiza la reproducción de la cultura en la élite católica. Pero le da una garantía a los jesuitas y es estar cerca del poder. Porque a ellos les encanta estar siempre cerca del poder. Entonces, de hecho, hay una hay una carta que yo encuentro en donde Félix Restrepo tiene una disputa con Laureano Gómez. Porque Laureano Gómez le ha dado una cantidad de donación. Laureano Gómez es un presidente de Colombia medio bueno conservador, muy afín al modelo facho de los italianos para aquellos que no conocen. Sí, es como una introducción. Entonces, él llega al poder a finales de los de los cuarenta y por supuesto tiene una relación cercana con la iglesia y Félix Restrepo es un amigo muy cercano de él y los jesuitas deciden fundar el hospital de la javeriana. Sí, y necesitan pues dinero. Entonces, el estado colombiano y en ese caso Laureano Gómez le dio una cantidad de dinero a la a Félix Restrepo para la construcción del hospital. Pero como ustedes saben, a Laureano Gómez le dieron golpe de estado y Ospina Pérez llega al poder. Pues, resulta que Ospina Pérez también le da dinero a los jesuitas, a Félix Restrepo. Entonces, Laureano Gómez indignado le manda una carta desde España diciéndole cómo es posible que usted siendo amigo mío, si después de yo todo el apoyo que le di, además el dinero que le di para el hospital, usted ahora me traicione con el sujeto que me quitó el poder y me expulsó de Colombia. Sí, diciéndole un reclamo fuerte a Félix Restrepo. Y Félix Restrepo le argumenta el por qué él acepta eso. Dice, ¿por qué? Bueno, hay una cantidad de vacías justificando la idea de que, pues, este es un régimen legal en el que se ha reconocido la importancia y que usted, además, haya generado que la guerra civil se disparara. Entonces, bueno, no sé qué, ta, ta, ta. Por eso entonces yo le acepto el dinero a Rojas Pinilla. Entonces, eso un poco para decir cómo los jesuitas siempre les encanta estar en el poder. Pero también hay que aclarar que hay otros sectores de los jesuitas que les encanta estar cerca del pueblo, ¿no? Que son, digamos, esos que están cerca de la teología y la liberación, que han aportado mucho desde el CINED y de otros sectores de trabajo para que esos otros sectores también se empoderen. Esta es una cita, pie paginado, fin de, ¿cómo se llama eso? De comerciales. Entonces, volvamos otra vez a la discusión. Entonces, la iglesia lanza toda esa estrategia de recristianización, ¿cierto? Pero en donde la iglesia y el modelo liberal coinciden es en la lucha, porque, digamos, en esta lucha, por lo simbólico hay una disputa, como ustedes se dan cuenta. Por un lado, ese modelo que intenta definir a esos sujetos de la masa como cultura popular y, por otro lado, la iglesia que intenta definir a esos sujetos, a esas masas como cristianos. Pero donde coinciden los dos propuestas, el de la iglesia y la del Estado, es en la lucha por el cuerpo, en la definición del cuidado del cuerpo, en la definición de las prácticas de la, digamos, de la salubridad en la casa, ¿sí? Y es que las dos, desde diferentes perspectivas, el Estado con toda la política de higienista, fundando el Instituto de Higiene, desarrollando toda una serie de actividades para trabajar directamente con los habitantes y cambiar las prácticas. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? ¿No? Nadie. Bueno. Entonces, cambiar las prácticas está atacando directamente cómo se debe concebir y cuidar el cuerpo. Y la iglesia, en el barrio, está poniendo el consultorio de salud, está llevando también a los médicos y está haciendo toda una campaña también de higienización. Entonces, los dos ahí coinciden y se acompañan. Entonces, lo interesante acá es cómo, digamos, ese ejercicio de la biopolítica, ¿sí? A veces uno cuando lo lee en Foucault, ve, digamos, como una cosa muy coherente desde aquel que ejerce el poder, ¿sí? Sobre aquel que lo recibe. Y parecería que en ese lugar del poder la cosa es como homogénea, ¿cierto? Y uno lo que, digamos, con este caso lo que yo planteo acá es, primero no es homogénea, hay disputas, ¿sí? Y no son disputas tampoco coherentes, digamos. Es decir, por un lado hay unas diferencias entre estas élites, la élite, digamos, iglesia y sectores que quieren recristianizar versus esta otra que quiere construir esa idea del sujeto obrero consumidor con sentido de nación. Allá en la cultura hay una diferencia, pero acá hay una coincidencia y es en cómo construimos un hombre productor, ¿sí? Es decir, un hombre para el trabajo, un hombre que se cuide, que tenga unos hábitos de salud, unos hábitos de higiene, que se bañe todos los días, que haga una serie de cuidados para ir a trabajar, que se fortale, digamos, ese fortalecimiento del cuerpo para el trabajo. Ahí los dos trabajan de la mano, la iglesia y el Estado. Pero allá arriba, en el otro, en el de la cultura, en el de la disputa por la identidad de ese sujeto que se llama masa, hay una fuerte diferencia, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera lo que se propone con este ejercicio es un poco discutir la posición de Foucault sobre la idea del poder como una cosa que uno la siente como pesada, como estructural, como que no hay fisuras, como que no hay rompimientos, como que está bien homogénea. Y entonces, cuando uno empieza a hacer el ejercicio histórico, de empezar a revisar este caso, empieza uno a ver que la cosa es de rupturas, pero también de alianzas al mismo tiempo, ¿sí? Y que por el otro lado, sí, por el otro lado, o sea, la resistencia de la que hablaba el profesor Chirola, se va presentando todo el tiempo de maneras diferentes, ¿no? Es decir, el otro tampoco estaba asallado completamente, o sea, las chicherías continuaban. Por dar un ejemplo, en una investigación que yo hice, en donde reconstruye un poco la historia de las chicherías en el 20 de julio y hacia arriba, se cuenta cómo la gente escondía la chicha y había alianzas en el barrio para esconder la chicha, ¿sí? Entonces, como había una policía que se llamaba la Policía del Resguardo, que era la encargada de estar vigilando a ver si había chicherías en los barrios populares para decomisar el licor y sancionar a los de las chicherías, entonces, en las chicherías se hacía, por ejemplo, un túnel, un sótano en donde se escondían. De tal manera, pero habían unas personas que avisaban cuando venía la policía y entonces el rumor corría rápidamente, llegaba a la chichería y en la chichería se escondía la chichería debajo en el sótano. Incluso había chicherías que tenían un túnel que pasaba de la chichería a la casa de al lado y entonces cuando había el rumor de que venía el resguardo, lo que se hacía era bajar toda la chichería, cruzarla por el túnel y meterla a la otra casa. Así que cuando llegaba al resguardo, como dirían los jugadores, pues, yo no fui. Es decir, no descubrían las chicherías. Entonces, allá hay un ejercicio de resistencias. En ese caso, se rompieron los modelos de barrio cristiano por las resistencias que se dieron al interior del barrio. La gente no soportaba el disciplinamiento que el padre Campoamor en Villa Javier y el padre, se me olvida el de Minuto de Dios, impusieron, García Ríos, impusieron a los alevitantes. Era un día de disciplina, había que llegar a una hora determinada, había que hacer una cantidad de cosas. Había que construir un modelo de familia, había que ir a misa por la mañana, había que ir a misa por la tarde. Toda una serie de reglas para construir un modelo de familia obrera cristiana. Finalmente se revienta, se revienta y empiezan a haber una serie de fisuras, una serie de protestas internas en los barrios que hacen que finalmente el barrio empiece a, digamos, romper ese control cultural que desde la iglesia se le daba al barrio. Entonces ahí también hay otra resistencia, otra resistencia y el modelo ahí también fracasó. Pero también hay un elemento externo que es importante. Nuestro capitalismo era un capitalismo precario. Entonces, digamos que pensar en la formación de un obrero para un sector que era pequeño, porque finalmente la industria en Colombia, la industria en Bogotá y la industria en Medellín empieza a crecer después de los 60. Entonces en este periodo, 30-60, el desarrollo industrial era muy pequeño. Entonces lo que había eran muchos artesanados, muchas pequeñas y medianas empresas, artesanas, familiares y muy pocas empresas grandes, o sea, industriales, modernas, con todas las tecnologías muy pocas. Entonces realmente lo que también se demandaba eran muy pocos obreros bajo esa lógica, porque todavía estábamos en esa otra lógica de la pequeña empresa familiar y artesanal, en donde ese sujeto obrero disciplinado que cumple horario y todo eso no se daba, porque la misma empresa estaba en la casa porque era familiar. Entonces también hay unas condiciones y unas características del capitalismo muy contextuales que hacen que, digamos, ese biopoder o ese ejercicio de gestión del poder de acciones para transformar las acciones fracase en la medida en que el capitalismo que se da tiene sus propias características regionales y locales, en donde finalmente, por más que se quiera, pues no va a haber trabajo para, o sea, ¿para qué formar a toda esa gente en el trabajo si no hay trabajo? No hay ese trabajo capitalista. Hay ese trabajo artesanal, ¿sí? De hecho hay datos que muestran cómo a final de los años 50 un gran sector del aparato industrial era artesanal y de pequeña industria y solamente había, que era el sector textil, la gran industria, ¿sí? Bueno, eso, digamos, era como para cerrar y plantear un poco cómo todos los matices que uno podría pensar cuando piensa la idea del biopoder y cuando piensa eso en un estudio de casos que le genera a uno una serie de cuestionamientos de cómo hay que interpretar la teoría sobre el biopoder y cómo funciona el biopoder en contextos particulares, ¿sí? Eso era un poco la exposición que tenía para el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.